Bueno, ante todo felicitar y agradecer a todo el público que está presente el día de hoy y bueno, hoy presentando al nuevo engreído de la casa de Yo Leío Producciones él es José Bonilla y los famosos de Huánuco Bueno, en estos momentos nos encontramos ya juntos a lanzar a la sala pero yo creo que yo se entiende que decir porque yo soy la parte del marqueteo y él es la parte musical se presenta a José para todos los medios de comunicación de Lima es nuestro animador y a José Bonilla, los famosos de Huánuco Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que le dieron cita en este gran evento y yo estoy muy contento, gracias a todos los medios de comunicación gracias a Yo Leío Producciones y a Cerveza Cristal, muchísimas gracias de verdad, me siento muy feliz muy contento de haber innovado en la orquesta, en el estilo de la orquesta porque nosotros no hacemos la monotomía, somos diferentes a los demás y en poco tiempo que entramos en la capital ya estamos recibiendo el cariño del público muy agradecido con todo Lima, con todo el Perú, muchísimas gracias, de todo corazón Bueno, yo llevo cinco años en el arte pero recién estamos empezando y haciendo la música, la música folclórica, la música popular para todo el público, lo que le gusta a la orquesta Las orquestas que han puesto de moda, ¿no es lo que Huánuco también tenga al nuevo de la orquesta que lo representa? Claro, por supuesto, y ahora la nueva orquesta revelación del año es la orquesta show famosa de Huánuco y con la voz de Yosem Bonilla ¡Gracias!